Hola amigos y bienvenidos al canal de YouTube Top Drivers. No sé si os habréis fijado que cada vez más coches incluyen modos de conducción. Antiguamente tan solo las marcas premium los incluían, pero a día de hoy prácticamente todas las marcas generalistas los incluyen también incluso desde sus modelos más básicos. Ahora bien, ¿los utilizáis? ¿Sabéis para lo que sirven? En este vídeo vamos a tratar de explicar qué son los modos de conducción y cuándo debéis utilizarlos. ¡No os lo perdáis! Hace apenas 20 o 25 años parecía impensable poder adaptar el comportamiento del coche a nuestras necesidades o a nuestros gustos. Cuando te comprabas un coche era el que era, no se podían cambiar los reglajes. En cambio a día de hoy esto ha cambiado radicalmente con la introducción de los modos de conducción que nos permiten adaptar el coche a las necesidades que tengamos en cada momento. Los modos de conducción realizan ajustes sobre distintos sistemas del coche, como la suspensión en caso de que contemos con suspensión adaptativa, pero también sobre la dirección, el motor y la caja de cambios, en este caso también en el caso de que contemos con caja de cambios automática, para adaptar el comportamiento del coche a nuestras necesidades. Aunque cada marca tiene unos modos de conducción distintos, o los suelen llamar de diferente forma, pero para que os hagáis una idea vamos a dar un repaso a cada uno de los modos de conducción tomando como referencia los que tenemos en este BMW Serie 3 y posteriormente vamos a realizar una pequeña prueba de conducción para que veáis la diferencia tan brutal que hay entre unos y otros. Antes de comenzar a analizar cada modo de conducción de forma individual, quiero abrir un paréntesis para comentar dónde coloca cada marca la tecla selectora de los modos de conducción, ya que muchas diferencias entre unas y otras. Bajo mi punto de vista, el lugar más adecuado o que menos distrae de la conducción es el que utilizan Mercedes y BMW, ya que la colocan en la consola central muy cerca de la palanca de cambios y esto apenas distrae de la conducción. Audi, por ejemplo, coloca la palanca selectora debajo de la pantalla multimedia y esto hace que tengamos que alargar el brazo y distrae bastante más de la conducción. Y bajo mi punto de vista, la colocación más surrealista es la que utiliza Lexus, ya que coloca la palanca selectora de los modos de conducción detrás del volante, lo cual hace que sea prácticamente inaccesible llegar con la mano a esta palanca. Desde luego que esto debería de revisarlo Lexus. Vamos con el primer modo de conducción, que es el modo Eco. Cuando seleccionamos este modo, le estamos diciendo a la centralita del coche que queremos ahorrar, así de claro. Así que ajusta tanto el motor como la caja de cambios o el climatizador para que trabajen de forma conjunta en favor del mayor ahorro energético. Por lo tanto, ¿cuándo debemos utilizar este modo? Pues básicamente en ciudad, ya que por ejemplo la respuesta del acelerador es muy baja, apenas notamos que el coche tiene potencia. También la dirección se suaviza para facilitar la maniobra de aparcamiento y la suspensión también se suaviza en caso de que contemos con suspensión adaptativa. Bueno, modo Eco activado, como podéis ver. En este caso, el coche prioriza el ahorro de combustible, como os he dicho. La dirección es mucho más suave para facilitar el aparcamiento, por lo tanto, es un modo que está destinado a ciudad, que es cuando necesitamos una dirección menos pesada para facilitar los movimientos. El ahorro de combustible es el máximo posible y como podéis ver, cambiamos la barra de consumo por esta barra que simula que estamos conduciendo un coche híbrido o eléctrico y que estamos descargando batería en vez de consumiendo combustible. El siguiente modo de conducción es el modo confort o normal. Este es el modo que viene por defecto cada vez que arrancamos el coche. Y hago aquí otro inciso porque la mayoría de coches que cuentan con modos de conducción, cada vez que paramos y volvemos a arrancar el motor, seleccionan este modo, independientemente de que cuando paremos el motor hayamos estado circulando con otro modo. Bien, este modo significa el equilibrio perfecto entre ahorro y prestaciones. Vamos a sentir más potencia que en el modo eco, pero menos que en el modo sport. Y es perfecto para circular por autovías o nacionales con el control de crucero activo, ya que no vamos a necesitar toda la potencia del motor. Modo confort o normal. Este es el modo que viene por defecto cada vez que arrancamos el coche. Aquí ya se ha sustituido la barra azul que os comentaba antes por este gráfico de consumo de combustible. La dirección es más pesada, es más apropiada para circular por carretera. La suspensión también es un poco más firme en caso de que encontremos con suspensión adaptativa. Los cambios de marcha en cambio siguen siendo muy suaves como en el modo eco. Prácticamente no notamos la transición entre marcha y marcha. Y como os digo, este es el modo más adecuado para circular por autovía o por nacional con el control de crucero activo, ya que no prioriza tanto la potencia del motor porque evidentemente no la vamos a necesitar. El siguiente modo de conducción es el modo sport, también denominado en otras marcas modo dinámico. Con este modo vamos a sentir casi que tenemos más potencia de la que realmente contamos gracias entre otras cosas a una respuesta del acelerador muy inmediata. Con este modo se priorizan las prestaciones en detrimento del consumo de gasolina, es decir, vamos a extraer toda la potencia del motor. La dirección se vuelve mucho más precisa y directa, la caja de cambios realiza una transición entre marchas mucho más rápida en caso de que contemos con caja de cambios automática y la suspensión se regula en su posición más firme. Modo sport, como podéis ver. En este modo sport lo que rápidamente notamos es que la dirección es mucho más pesada. Además, si contamos con caja de cambios automática los cambios son muy rápidos, como podéis ver. Y además contamos con toda la potencia del motor. Bien, el siguiente modo de conducción es el modo sport plus, que en este caso es exclusivo de BMW, aunque otras marcas cuentan con modos de conducción muy parecidos. Cuando activamos este modo se activa el control dinámico de tracción. Bien, según el manual de instrucciones del coche, cuando activamos este modo dinámico de tracción, la estabilidad de marcha está limitada al acelerar y en tramos de curvas. Es decir, el conductor asume parte de la tarea de estabilización. Bien, si lo traducimos, ¿esto qué significa? Bueno, pues significa que te deja jugar con el coche, ya que tenemos pérdidas de motricidad controladas para diversión del conductor, ya que al fin y al cabo estamos ante un BMW. Con este modo de conducción activado también nos permite activar el launch control, que sirve para realizar la máxima aceleración en una salida. Bien, y por último este coche cuenta con el modo sport plus, que como veis activa el control dinámico de tracción. Con este control dinámico de tracción activo nos permite jugar con el coche, es decir, nos permite ciertas pérdidas de motricidad del eje trasero y además nos permite realizar la arrancada desde parado lo más rápido posible. Bien, como os he dicho anteriormente, hay otros muchos modos de conducción, pero quizá uno de los que esté más extendidos y que este BMW Serie 3 no tiene, pero sí la generación actual, la G20, es el modo individual. Con este modo individual lo que conseguimos es seleccionar cada parámetro del coche a nuestro gusto. Y os pongo un ejemplo. Queremos conducir rápido por un tramo de curvas que esté muy bacheado. Si seleccionamos el modo sport vamos a obtener las máximas prestaciones del motor, pero también la suspensión va a estar configurada en su posición más dura, lo cual nos va a provocar muchas pérdidas de motricidad cada vez que rebote contra los baches. En cambio, si contamos con modo individual, podemos seleccionar el motor en modo sport, es decir, vamos a obtener las máximas prestaciones, pero en cambio la suspensión en modo confort, para que sea más suave y no tenga tanto rebote y nos provoque pérdidas de motricidad con los baches. Podríamos citar otros muchos modos de conducción, como por ejemplo los SUVs que tienen modo nieve o tierra. En definitiva, cada marca, según el coche que te venda, incorpora unos u otros modos de conducción. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. Aunque los modos de conducción existen desde hace bastantes años, los primeros sistemas apenas cambiaban el comportamiento del coche, eran más un elemento decorativo que un elemento efectivo. En cambio, los modos de conducción a día de hoy te permiten tener bastantes coches en uno solo. Podemos tener un coche ahorrativo con el modo eco o en cambio tener un coche deportivo con el modo sport. Lo que está claro es que a día de hoy me parece imprescindible que el coche que os vayáis a comprar cuente con modos de conducción. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Os animo a que me dejéis en los comentarios que os ha parecido el vídeo y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar cualquier coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Ah, y no os olvidéis de darle a like y a seguir el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.